Fibra Prologis y Fibra Macquire acaban de hacer su siguiente pago de distribuciones y el pago de Fibra Prologis viene bastante interesante, ya que van a pagar una parte en efectivo y otra parte en especie. En este video te vamos a platicar todos los detalles. Mi nombre es Oscar Luebano del canal de Los Luebano y en este canal vas a aprender a que tu dinero genere más dinero. Acompáñanos a ver este video sobre el siguiente pago de distribuciones de Fibra Prologis y Fibra Macquire. Inversionistas, el día 18 de enero, Fibra Prologis y Fibra Macquire anunciaron el siguiente pago de distribuciones y en este video vamos a abarcar ambos pagos de ambas Fibras, ya que el de Fibra Prologis viene algo interesante y es que van a hacer el pago de dividendos y también van a hacer el pago en especie por certificados. Vamos a comenzar primero con Fibra Macquire, que es la más fácil de explicar. Este es el pago, este es el aviso de derechos por parte de Fibra MQ, anunciado el día 18 de enero. La fecha de pago es el día 30 de enero de este año 2024. La fecha de derecho es el día 26 de enero. Y va a pagar .525 por cada certificado. El pago va a ser 100% a resultado fiscal, así es que este pago tiene una retención del 30% por concepto de ISR, que ya nos va a hacer automáticamente la casa de bolsa. Como la fecha de derechos es el día 26 de enero, para poder tener el derecho a recibir estas distribuciones, deberán contar con los certificados de Fibra MQ a más tardar el día 25 de enero de este año 2024. Este es el primer pago que va a hacer Fibra Macquire este año 2024. Y pues es exactamente igual al último pago, exactamente igual al penúltimo pago. Igual todos estos fueron por .5250. Con este último pago, estimados amigos inversionistas, asumiendo que los próximos cuatro pagos sean iguales a los anteriores cuatro pagos, y al precio actual de mercado, que para el día 18 cerró en $32.98, su dividend yield es del 6.29% bruto y del 4.4% neto. Bajito, pero nada mal para Fibra Macquire, que más o menos anda en esos niveles. Otro pago interesante es el pago de Fibra Prologis, y es que para el día 1 de febrero va a ser el siguiente pago y va a pagar $2.04. Ahorita les explico cómo viene este pago. Una parte va a ser en efectivo y la otra parte puede ser en efectivo, en efectivo o en especie. Ahorita les explico cómo está ese rollo. La fecha exderecha es el día 30 de enero, es decir, que para que ustedes reciban este pago por parte de Fibra Prologis deberán tener sus certificados hasta más tardar el día 29 de enero. Fecha exderecha es el día 30 de enero. Seguramente, como ya es de costumbre, para quienes tenemos cuenta en GBM, nos van a pagar el mismo día de la fecha exderecha, el día 30, para el caso de Fibra Prologis. Y les voy a explicar cómo es que viene este pago. Se los voy a explicar de la forma más sencilla para que me puedan entender. El monto total a repartir, estimados amigos, son 2,360,120,045.42 pesotes. Ese monto se va a dividir en dos partes. En efectivo se van a pagar 708,036,045.42, lo que equivale, estimados amigos, a 61 centavos por cada certificado. Ese va a ser un pago en efectivo. Y también se va a llevar a cabo un pago en especie. El monto total que se espera repartir es, por supuesto, la diferencia, que es este monto de aquí, 1,652,084,000. Es decir, un peso con 43 aproximadamente por certificado. Pero como este va a ser un pago en especie, deberán cumplir con ciertas características para que les den a ustedes certificados de Fibra Prologis. En caso de que no cumplan con el mínimo de certificados, les van a pagar en efectivo. Y en caso de que tengan una cantidad en la cual ya les paguen en especie, pero no les alcance para un nuevo certificado de Fibra Prologis, van a dar en especie y les van a dar en efectivo. El pago de esta distribución va a ser 100% a resultado fiscal. Así es que por todo el efectivo que les depositen, les van a retener el 30% por concepto de ISR. Aquí viene la explicación perfectamente hecha por parte de Fibra Prologis. Se van a repartir en especie 22,556,562 certificados a un precio promedio, que es el precio promedio de los últimos 60 días, de 73 pesos con 24 centavos. Se está haciendo este cálculo. Hay también un factor con el cual podemos saber, dependiendo mi posición actual en Fibra Prologis, cuánto me toca en especie y cuánto me toca en efectivo. El factor es .01952 por cada certificado. Ahora se los voy a explicar más detalladamente con esta información y con esta plantilla que tenemos aquí. Aquí tenemos las distribuciones del año 2024. Y tenemos las distribuciones históricas de Fibra Prologis hasta el 2019, que es la información actual que se encuentra en la Bolsa Mexicana de Valores. Para el mes de enero, como ya se los dije, van a pagar 61 centavos por certificado. Con este, y asumiendo que sus próximas cuatro distribuciones sean iguales a sus últimas cuatro distribuciones, al precio de cierre del día 18, que son 73 pesos con 31 centavos. Su dividend yield es del 3.34% y su dividend yield neto es del 2.34%. Como podemos ver, el desempeño de Fibra Prologis ha sido fantástico en dividendos en los últimos años, desde 2019 y hasta la fecha, ha subido 25.69% lo que ha pagado libre, más la rentabilidad que ha tenido por concepto de que se haya apreciado su certificado, ha sido de 125.22%, un 150.9%. Y aquí tenemos nuevamente, amigos, de cómo va a ser la distribución del pago en especie. Les decía que se van a distribuir 2.360 millones, 708 millones va a ser en efectivo y 1.652 millones va a ser un pago en especie. La cantidad de certificados en circulación al momento del anuncio de este pago son 1.155 millones de certificados, 323.953. Se van a distribuir nuevos certificados que se encuentran en la tesorería de Fibra Prologis, 22.556.562. ¿Y cómo va a funcionar esto, estimados amigos? Va a funcionar de la siguiente manera. Recapitulando, para que nos quede claro. Se va a pagar en efectivo 0.6128, en especie 0.1.43. El factor por el que se va a multiplicar esta distribución para que seamos cuánto nos va a pagar en especie y en efectivo es de 0.019.52. El precio promedio que están considerando para este pago es de 73.2418, que es el precio promedio de los últimos 60 días. Eso significa que para recibir un nuevo certificado por parte de Fibra Prologis, un pago en especie de un nuevo certificado, deberán tener por lo menos 51.21 certificados. Es obvio que no se tienen 51.21 certificados, así es que el número cerrado serían 52 certificados. Si en su portafolio actual tienen más de 52 certificados de Fibra Prologis, les corresponde que les paguen un nuevo certificado más un pago en efectivo por la cantidad de certificados. Eso significa, estimados amigos, ¿y de cuánto va a equivaler? Simplemente vamos a colargar aquí la cantidad, 52 certificados. Por ejemplo, una persona que tiene 52 certificados de Fibra Prologis en este momento, les van a dar un certificado nuevo y la diferencia es 0.015. Es decir, que el pago en efectivo por la diferencia va a ser un peso con 11 centavos, un peso con 11 centavos. Y por su posición original de 52 certificados, le van a pagar 31 pesos con 86 centavos. En total, de manera bruta, va a recibir 32 pesos con 98 centavos, de los cuales les va a retener la casa de bolsa 9 pesos con 89. Le sobran libres 23 pesos con 0.894. Ahora, por ejemplo, alguien que tenga, vamos a decir, 10 certificados de Fibra Prologis en este momento. Alguien que tenga 10 certificados de Fibra Prologis en este momento, pues no les van a dar un nuevo certificado. Aquí dice certificados nuevos 0, pero en efectivo le van a pagar a esa persona 14 pesos con 29 centavos por la posición que no se va a alcanzar a cambiar por nuevos certificados más 6 pesos con 12 centavos por los 10 certificados que tiene actualmente en este momento. Es decir, en total va a recibir 20 pesos con 42 centavos de manera bruta. Solamente va a recibir efectivo una persona que tenga menos de 52 certificados de Fibra Prologis. Y a esta persona específico le van a retener 6 pesos con 12 centavos. En total, libre va a tener 14 pesos con 29 centavos. Hagamos otro ejercicio rápidamente. Alguien que tenga, no sé, 550 certificados en su portafolio. Alguien que tenga 550 certificados en su portafolio en este momento va a recibir 10 nuevos certificados. La diferencia es 1.73 y por eso le van a pagar 54 pesotes. O sea que en especie le van a dar 10 certificados más 54 pesotes. Más 337 pesos de distribución normal por la posición original de 550 certificados. En total, 391 pesos con 13 centavos. De ISR le retienen 117. Pago neto, 273 pesos con 79 centavos. Así es, estimados amigos, el pago de Fibra Prologis. Bastante interesante. Un pago bastante, bastante bueno. Si ustedes quieren hacer esos cálculos de manera independiente, de manera manual, lo pueden hacer, aquí vienen todos los datos en el aviso por parte de Fibra Prologis. Les digo, viene el factor que es 0.019. Viene el precio promedio de los últimos 60 días que es 73.24. Solamente basta con multiplicar la posición que actualmente ustedes tienen por el factor, para que sepan cuánto les va a tocar. Aquí, por ejemplo, nos da que son 10.73, es decir, 10 certificados nuevos. Y por el 0.73 solamente basta por multiplicar ese 0.73 por el precio que está colocando Fibra Prologis en su anuncio, que es 73.24 para que les dé el valor a recibir. Bastante sencillo, estimados amigos. Bueno, sencillo más o menos. Sencillo más o menos, si hay que entender un poquito esos números. Pero, como ustedes pueden ver, en este archivo, estimados amigos, tenemos los dividendos históricos de varias fibras mexicanas. Aquí solamente en este archivo tenemos 16 fibras. 16 fibras. Sus últimos dividendos históricos que se encuentran de manera libre, de manera pública, en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa Viva. Ya tenemos aquí toda esa información en este archivo. Para todas las personas que son parte del curso Vivir de Fibras, del cual les dejo el link aquí en la descripción, tienen derecho, por supuesto, a esta plantilla y a las otras plantillas de análisis. Pero si ustedes no son parte del curso Vivir de Fibras, si quieren tener acceso a esta plantilla, también les dejo el link aquí en la descripción. Esta plantilla tiene un costo, estimados amigos inversionistas. Un costo, la verdad, es que está bastante accesible, estimados amigos. Esta plantilla se va a ir actualizando de manera periódica en Google Drive. Con el link aquí en la descripción los va a mandar para que puedan, por supuesto, después de hacer el pago, descargar este PDF y en este PDF viene el link, el link para poder descargar esta plantilla, para poder visualizar esta plantilla a través de Google Drive. Una vez que tengan este PDF y se les haya habilitado el acceso a Google Drive, simplemente basta con que cliquen, le den clic aquí en este link y los va a mandar a esta plantilla, estimados amigos, a la cual ustedes van a poder tener acceso, van a poder ver. Esta información se va a estar actualizando de manera periódica. Si ustedes quieren modificar la plantilla, solamente van a tener acceso como lectura. Si la quieren modificar, si le quieren agregar cosas, etcétera, también lo pueden hacer, pero para eso tienen que ir aquí donde dice archivo y hacer una copia. En la pestaña que dice Fibra Prologis, nos vamos por aquí al lado derecho y viene también este cálculo para el último pago de dividendos y el último pago de distribuciones, tanto en efectivo como especie. Estimados amigos inversionistas, ¿ustedes qué prefieren por parte de Fibra Prologis? ¿Prefieren que les paguen en efectivo? ¿Prefieren que les paguen en especie? Déjanos en los comentarios, ¿tienes tú posiciones en Fibra Prologis? Nos gustaría saber, nosotros de momento tenemos una posición bien pequeñita de Fibra Prologis, pero pues por esa posición también nos van a pagar algunos dividendos ahora en el mes de enero. Estimados amigos, de momento de nuestra parte es todo, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video, si te gustó, regalos un like si no nos sigues, considera suscribirte, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.